...porque nuevamente en Argentina ha ocurrido otra tragedia que involucra a un chileno. Esta vez una mujer de 76 años prendió fuego y mató a su pareja que era un chileno de 65 que lamentablemente no pudo hacer frente a las lesiones y las quemaduras que tenía. Queremos conocer en detalle lo que está aconteciendo en torno a esta noticia y por eso tenemos el reporte de Nuria González desde la localidad de Lanús. Un hombre de nacionalidad chilena de 65 años falleció producto de las quemaduras que le generó su propia mujer. Una mujer con la que estuvo 8 años conviviendo y se cree que el sábado después de una fuerte discusión la mujer lo roció con alcohol y le prendió fuego. La víctima llegó a pedir auxilio a los vecinos, algunos llamaron a la policía y por eso cuando llegó la policía pudieron detener a esta mujer. El hombre lamentablemente falleció camino al hospital producto de las quemaduras que tuvo después de que su mujer lo prendiera a fuego. Ella está detenida como les decía, se negó a declarar, estuvo ante la fiscal pero no quiso responder preguntas por pedido de su abogada. Se cree que va a seguir detenida y podría ser imputada por el delito de homicidio agravado, un delito que la tendría varios años en prisión. Informó Nuria González Rouco desde la Argentina para Mega Plus de Chile.